¡Suscríbete al canal! ¿Crees que se acordarán de la canción? ¡Eh! ¿Qué te apuestas? ¡Vamos a cantar todos juntos! ¡Yahú! ¡Cantad más alto, que no se os oye! ¡Mamás, papás, abuelos! ¡Si os la sabéis todos! ¡A cantar! ¡El mil nunca tiene fin! ¡Talacán, talacán! ¡Pero no pulsarás! ¡Talacán, talacán! ¡Con fuego divertido! ¡Talacán, talacán! ¡El de los mosqueteros! ¡A luchar! ¡Oh! ¡La verdad es que cantan de cine! ¡Ay! ¡Sí, pum! ¡Y se acuerdan de nuestra canción! ¡Sí! ¡Somos inolvidables! ¡Ja, ja!